hola amigos de un televisión estamos aquí en nuestra sección pedaleando bueno estamos con nuestras amigas con nuestras compañeras de trabajo les vamos a dar unos clics de cómo deben iniciar su rodada muchas veces de la mayoría de las veces arrancamos a montar bicicleta sin calentar sin hacer ningún tipo de estiramiento pero eso no es necesario en todas las ocasiones ya que sobre la bicicleta podemos arrancar e iniciar con un calentamiento o con una cadencia de pedaleo constante mientras calentamos y iniciamos bien con nuestra rodada que vamos a iniciar con nuestras compañeras es tener una posición donde la el pedal está en una posición de arranque donde vemos que ella tiene su pedazo tiene en el en el derecho y dan arranca con el izquierdo cada persona tiene un pie de arranque diferente entonces ellos están en ese momento en los piñones podemos mirar por acá por favor donde arrancan en los piñones altos que serían del 1 al 4 y los platos puede ser el pequeño o el del medio que en las palancas de los cambios en esta que tiene tres platos sería el plato 1 o el plato 2 con esos piñones de acá que serían los altos igual acá diana en la bicicleta de ella pues por este lado tiene en el plato más pequeño que sería el 22 o el 24 dependiendo la el plato de la bicicleta ella tiene acá dos platos entonces arranca en el plato número uno que es el pequeño acá con los platos medios porque esta bicicleta pues ya tiene una pacha mucho más grande más extendida de mucho más de más velocidades entonces aquí vamos a dar inicio donde al arrancar si no tienen el tiempo de estirar de hacer los estiramientos correspondientes lo pueden hacer sobre la bicicleta por una pedaleo constante y ya a medida que ya sienten que han calentado pueden empezar con un pedaleo mucho más avanzado y si lo que quieren es trabajar para quemar calorías para bajar peso así como yo lo pueden hacer con todo el tiempo en una cadencia de pedaleo constante mucho más suave entonces vamos a arrancar estamos de aquí ya pues iniciando a montar también tienen que tener una postura de gachor a la bicicleta cierta medida dependiendo de esa estatura de la persona y lo que les explicamos al inicio con la cadencia de pedaleo donde ustedes puedan calentar y ya a medida que vayan avanzando al kilómetro uno al kilómetro dos todos van a ir mejorando ya su ritmo de pedaleo y seguir con su rodada seguir con pedaleando bueno estamos acá por una baraja típica en carretera de todo ciclista y como les habíamos enseñado en el en el programa anterior que el kit de despinche el kit de despinche donde llevamos nuestro neumático las palancas para sacar la rueda y las herramientas indispensables para una baraja o una baraja y desbaraja como esta cuando esto llegue a suceder muchachos y muchachas lo que tenemos que hacer es venimos en un cambio pronto alto, plato grande, piñones medios lo que tenemos que hacer es bajar los piñones, el plato al plato pequeño y inicialmente bajar también la cadena en la parte de atrás, en la piñonería bajarlo al piñón pequeño esto con que fin? que la cadena nos quede suelta destemplada y ya proceder a hacer el quite de la de la rueda en este caso pues esta bicicleta es de aguja de puntilla aflojamos la puntilla de esta manera y ya la rueda sale con facilidad recuerden voy a dejarlo en el piñón pequeño plato pequeño para que la cadena quede suelta estas bicicletas hoy en día en su mayoría las todoterrenos incluso las de ruta vienen con frenos hidráulicos que debemos de hacer cuando bajamos las llantas si no tenemos el espaciador acá para que las pastillas o los pistones no se nos cierren pues dejamos tratamos de lo posible de no operar la manigueta dejamos la bicicleta a un costado a un costado la podemos poner de esta manera no colocarla no colocarla hacia arriba porque los frenos cogen aire y es complicado después volver a sangrar que coja presión y aquí en esta forma y aquí en esta forma podemos colocar la bicicleta a un costado de la vía así de lado para proceder a desmontar el neumático acá hemos hecho por tu herramienta cargamos las palancas y la manguera y el neumático de repuesto entonces esta es una válvula la conocemos aquí en Colombia como válvula de moto o válvula americana hoy en día la llanta está totalmente desinflada lo que procedemos es empujar la válvula hacia adentro y ayudarnos con las palancas estas palancas o palas tienen dos puntas diferentes esta punta va a los radios y esta punta va al rin para sacar la llanta entonces con la misma palanca nos ayudamos de la siguiente manera con una mano empujamos la cubierta a la llanta hacia un costado incrustamos la palanca y la trabamos aquí en los radios y ya con la siguiente palanca dependiendo la cubierta o la llanta seguimos sacando la cubierta hay llantas que son muy ajustadas entonces se necesitan las tres palancas como se hace se traba con esta aquí se traba con esta aquí la llanta a los radios como lo hice aquí en esta ocasión y ya con la tercera palanca se sigue sacando la cubierta ya después de haber sacado una parte de la llanta ya es mucho más fácil terminar de sacar la llanta listo procedemos a retirar el neumático recuerden que aquí en esta parte donde está la válvula jalamos la llanta un poquito hacia arriba para no afectar la válvula porque el neumático pues nos queda sirviendo se puede volver a parchar llegado el caso depende del daño que tenga y volver a reutilizarlo ya aquí cuando estamos en carretera pues si no hay otra opción si no hay la opción de cambiar el neumático pues se puede despinchar más adelante en otra sección de nuestro programa pedaleando les vamos a enseñar cómo parchar el neumático por el momento vamos a hacer el cambio del neumático antes de instalar el neumático revisamos que la llanta o la cubierta ya se la haya returado buscamos cuidadosamente con la yema de los dedos internamente dentro de la llanta que no tenga la espina o el alambre que pueda seguir dañando el neumático que vamos a cambiar ya cuando hayamos revisado ya con el neumático de cambio cerrar la cubierta hacia un lado insertamos la válvula con la otra mano sosteniendo con la otra mano sosteniendo el ring jalamos la llanta por encima montamos podemos poner la rueda sobre el piso para ayudarnos mejor y vamos metiendo el neumático la cámara como lo llaman en otros países dentro de la llanta de manera que no nos quede con ningún doblez que quede lo más parejo posible muchas personas y es una recomendación pues técnica también para que el neumático de pronto cuando lo cuando lo terminen de sellar la llanta no quede mordido de esta manera con el ring lo que hacemos es que le aplicamos un poco de aire para que el neumático tiemple un poco dentro de la dentro de la llanta y de esa manera quede mejor repartido puede ser hasta ahí y ya procedemos a meter la cubierta a la llanta de esta manera colocando la llanta frente a ustedes pero con la con la abertura hacia el otro lado procedemos a ir metiendo la llanta hasta donde la mano no lo permita o la presión de la llanta no lo permita o la presión de ahí utilizamos nuevamente las palancas para meter la cubierta en el ring dependiendo del tipo de llanta hay unas llantas más duras que otras pero ahí como pueden ver ya la llanta quedó montada no quedó el neumático absolutamente para nada mordido como decimos pues para la contra el ring y la llanta bombas para enfriar nuestro neumático existen este tipo de bombas que son bombas medianas grandes medianas tipo bombas bien grandecitas de lo normal hay unas un poco más pequeñas las que les enseñamos en el capítulo anterior pero con esta bomba que es una bomba mucho de mayor capacidad es mucho más fácil inflar este tipo de ruedas entonces lo que hacemos es ingresamos la válvula de la bomba sellamos acá con la palanquita y ya está listo para empezar a inflar ya en el en el vamos revisando es que nuestra cubierta nuestra llanta vaya tomando la presión deseada dependiendo del terreno si es pavimento pues la llanta debe quedar a aquí no tenemos un manómetro pero a unos 60 tpi lo que es la llanta todoterreno o dependiendo si es un terreno destapado pues a 40 psi o más o menos que quede blanda para que ella tenga mejor tracción yo creo que aquí ya está aquí nuestra llanta ya quedó full de aire retiramos la válvula de la bomba y vamos a proceder a montarla nuevamente sobre la bicicleta bueno el montaje sobre la bicicleta nos dejamos que esté en la misma posición plática cadena de donde como la bajamos cierto nuestro freno acá adentro debe quedar con las pastillas abiertas esto con el fin como les explicaba al principio de que no se de que el busco pueda entrar nuevamente sin ningún problema y para ello recuerden que no deben obturar o presionar el freno acá para que los pistones no se cierren si en la mayoría de los casos como siempre no cargamos el separador de pastillas entonces procedemos en este caso aquí pues digamos que yo estoy acá sin auxilio estoy solo en la carretera y lo que hacemos es ubicar la cadena en la parte superior en el piñón pequeño en esta bicicleta sería el piñón 11 o el número 9 esta bicicleta es de 9 velocidades entonces sería el piñón número 9 en la palanca que sería este pequeño mire como entra de fase entonces bajamos acá la rueda fijamos que la puntilla esté abierta o desajustada y de esta manera entra acá en algunos de los casos en algunas bicicletas este tensor pues va un poquito más pegado acá entonces lo que hacen es empujan el tensor hacia abajo ubican la cadena sobre el piñón empujan el tensor un poco hacia abajo y fácilmente ya entra en la en nuestro marco en la bicicleta ya apoyados acá hacemos un poquito de fuerza hacia abajo la bicicleta para asegurarnos de que la llanta haya entrado perfectamente en ambos costados del marco sostenemos acá la punta de la puntilla y giramos para darle ya el cierre y el ajuste de la rueda la rueda no hay necesidad de que esto la aprieten mejor dicho a que no lo puedan soltar jamás solamente necesitan un breve ajuste y es todo tiramos la rueda que verificamos que no esté frenada y le damos un pedalazo con la mano hacia adelante para verificar también que los cambios estén no hayan quedado trabados enredados y poder iniciar nuevamente con nuestra rueda le subo tres cambios y ya estamos listos para seguir pedaleando